El recuerdo de los históricos conciertos del grupo Pink Floyd en Italia en los años 60 y 70 forma parte de la escala en Roma de la gran retrospectiva de los músicos británicos que comenzó el año pasado una gira en Londres. Parte de la unión de Pink Floyd a Italia está ligada a momentos claves del grupo. Así, en Roma aterrizaron por primera vez en 1968, tres meses después de que el guitarrista Sid Barrett abandonara la banda por problemas con las drogas y fuera reemplazado por el guitarrista y cantante David Gilmour. El romano anfiteatro de Pompeya y sus volcánicas ruinas también fueron testigo de su maestría en 1971 en Venecia, 90 minutos de espectáculo en la Plaza de San Marcos, un concierto transmitido por televisión en más de 20 países y que se calcula fue visto por más de 100 millones de telespectadores. La muestra Pink Floyd, sus restos mortales, recorre a través de un viaje audiovisual 50 años de historia de una de las bandas británicas de rock más icónicas. Dispuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma hasta el 1 de julio, comprende más de 350 objetos con los que se traza la vida del grupo desde 1962 hasta su último encuentro en 2005.